amigos qué tal buen día el día de hoy tenemos un carrito chevrolet optra y bueno mi cliente me trajo el carro porque le siente pues un problema aquí en la llanta del copiloto vean qué hace miren entonces esto es un problema de rótula amigos y pues vamos a cambiarla entonces amigos lo primero que vamos a hacer vamos a quitar nuestra llanta entonces miren como pueden ver nuestra rótula pues viene remachada de original entonces vamos a tener que volarle pues los remaches y pues vamos a empezar aquí en este carro lo que voy a hacer se los voy a volar con un cincel aquí por debajo entonces amigos lo que vamos a usar yo lo que normalmente uso cuando trae remaches lo que uso es mi pistola ahora sí que mi pistola de éstas la que es para los cinceles y todo eso y pues vamos a ver como hace eso si es bien ruidosa ven se los lleva bien fácil muy bien ahí están ya los tres bueno amigos entonces ya tenemos allí ya le volamos los remaches lo que vamos a ocupar es un punzón voy a agarrarlo con unas piezas de presión porque no me quiero golpear ahora sí porque estos golpes duelen pero bastante y es que donde no le atina uno y por ejemplo como éstas está uno hacia abajo está un poco más difícil pero pero ahí va y también lo que recomiendo es un punzón el más exacto posible que no vaya a quedar demasiado pequeño porque si no después se batalla más muy bien ahí va como ven ya atravesó eso sí me di mi buena cansada pero pero ya salió uno entonces los otros pues hacemos lo mismo miren como está demasiado cansado aquí tengo este que se conecta también a la pistola lo único que hice es que le rebajé un poco porque estaba demasiado grueso entonces le vamos a hacer de esta forma porque no en serio que me cansé de estar golpeando hacia arriba bueno pues vamos a ver a ver si es cierto a ver si es cierto que esto es más fácil ok ahí está bueno efectivamente es más fácil no más que como le rebajé un no más un poco miren hasta se me hasta se atoró ya no quería salir bueno amigos pues entonces ahora pues ya sigue lo más fácil siempre lo más tardado es los volarle los remaches y sacarlos muy bien ya lo aflojé saco el tornillo muy bien pues ahí salió entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a darle un jalón a la horquilla hacia abajo y como ven ahí está y pues ahora ahora otro problema ahora vamos a sacarla aquí todavía tiene un un remache de los que le volamos bueno como no quiere salir muy fácil le vamos a poner un poco de afloja todo y le vamos a dar así pues ahora sí que ahora sí que para que suelte toda la tierra que traiga miren miren cuánta le sale miren acá ok pues ya salió amigos entonces aquí tengo pues las dos rótulas la original y la que le vamos a poner entonces como ven ninguna de las dos trae grasera lo que voy a hacer le voy a quitar pues ahora sí que el seguro con mucho cuidado de no romper el cubre polvo y pues eso va a ser pues para ponerle un poco de grasa ahora sí que porque ya una vez puesta pues ya pues ya nunca más va a volver a ver la grasa entonces con mucho cuidado le abrimos ya ustedes buscan la forma entonces yo voy a usar este desarmador de dentista déjenme ver si puedo con este si no para ir por el otro miren entonces ya le voy a ir dando vuelta con mucho cuidado de no romper el el cubre polvo muy bien como ven ya saqué el seguro y nuevamente uso el de dentista tratando pues ahora sí que introduciéndolo pues para sacarlo entonces aquí está nuestro cubre polvo y como ven es muy poquita grasa entonces con un poco más que le pongamos pues esto pues va a ayudar pues para que le dure más a nuestro cliente miren esta es la que uso yo tinquen para valero está la grasa como es de buena marca está pero bien bien suavecita entonces les digo con un poco más que le ponga ahora sí que para que le dure un poco más a nuestro cliente entonces miren un poco ya con esa le va a ayudar pues ahora sí que pues para que le dure un poco más entonces a ver vamos a meterla acá de este lado donde tiene la grasa y con cuidado le damos muy bien ahí está ya solamente le voy a dar una limpiada antes de poner el seguro ahora sí para que para que no pierda la garantía porque si no nos van a decir en la refaccionada oye no duró ah es que tú la abriste debe decir no así venía así que para que el cliente no se dé cuenta y para que ya si no regresa por rótulas ya sabemos por qué fue entonces le ponemos así su seguro y volvemos a traernos algún desarmador lo que tengamos por ahí a la mano y como les digo con muchísimo cuidado de no romper el cubre polvo porque si lo rompemos pues ya prácticamente en vez de ayudarle pues va a salir más caro se le va a salir la grasa la poca que trae entonces con mucho cuidado entonces ahí le vamos dando le vamos dando aquí le voy dando vueltas así con mucho cuidado ahora si esto se ocupa con paciencia si lo queremos hacer rápido pues lo que va a pasar que o nos damos un piquete o agujeramos el cubre polvo mire ok ahí parece que ya ya va dando ya va dando ya solamente le ayudé con las uñas y ahí está entonces aquí tenemos ya nuestra rótula ahora si que ya se siente hasta más chonchita entonces vamos a ponerla bueno amigos entonces de la misma forma ahorita lo que hice le di una sopleteada y esta la voy a meter así no le voy a poner nada de ni aceite ni grasa entonces la meto un poco un poco más muy bien ahí al parecer ya se mira más o menos vamos para la parte de abajo bueno entonces aquí con un desarmador la vamos a tratar de pues ahora si que alinear vamos a ver si ahí ya nos entran nuestros tornillos pues parece que si ok allí mero es entonces le ponemos su rondana y su tornillo ahora si ahora si que lo más difícil yo pienso que es sacar los los remaches ya todo lo demás está pero bien papa bueno entonces aquí en este paso antes de apretarlos pues la voy a meter pues ahora si que a su lugar aquí le voy a hacer presión con una mano y con otra voy a darle así un golpe ahí el mango y miren ya casi entró entonces miren aquí pues todavía le falta bastante le voy a dar un golpe suavecito ok déjenme ver me parece que ahí está solo ocupa un pequeño empujoncito ya no alcanza a darle un poco más a ver ahí se está atorando ok es que como que ocupa un poco más para arriba la rótula a ver entonces la voy a tratar de hacer así miren y al parecer ahí va a ver vamos a ver si es cierto ah miren ahora si entró es que no estaba bien alineado entonces vamos a ponerle ya su tuerca y pues lo apretamos entonces entonces miren lo voy a llegar y ahorita ya que termine de llegar les voy a decir a cuánto va torqueada nuestra tuerca de la rótula esta bueno amigos entonces nuestra tuerca la vamos a torquear a 40 pies libre ahí mero bueno amigos entonces ahora voy a llegar mis tres tuercas creo que no va a poder es mi pistola de tres octavos pero creo que no puede entonces déjenlo a mano me dio ahora si que hueva y mejor fui por la de tres octavos esta si tiene más fuerza solamente los quiero a llegar y ahorita les digo el torque de nuestros tres tuercas bueno amigos entonces vamos a torquear nuestras tres tuercas a 40 libras también muy bien y así consecutivamente las otras dos 40 libras bueno entonces pues ya está lista nuestra rótula ya están nuestros tres tuercas con sus tornillos ya está el tornillo principal vamos a poner nuestra llanta y vamos a moverla para ver si ya no tiene movimiento bueno pues entonces ahí ya está la llanta vamos a hacerle movimiento bueno pues como pueden ver ya no hay movimiento ahí ya se mueve pues ahora sí que todo pues todo el carro entonces pues ya está lista amigos ya está lista su rótula miren aquí está su rótula vieja a ver si alcanzan a percibir ese ese movimiento ese movimiento es el que hacía incluso escuchan el ruido bueno amigos para el optra este es año 2007 pero el 2006 2008 2009 como del 2005 al 2010 todo el que sea chevro le optra que venga remachado de esta forma pues lo pueden hacer espero les sirva y pues nos vemos amigos para la próxima cuídense